Hola amigos como están? Bienvenidos de nueva cuenta a este canal. No olvides suscribirte si estás viendo este video por youtube, dar me gusta y seguirme si lo estás viendo por facebook, de igual manera compartir en todas tus redes sociales, la verdad es que me ayudas y bastante. No caigas, revelan cómo funciona la estafa del video, la niña con cáncer. La verdad es que actualmente la gente no quiere trabajar, pero si buscar nuevas maneras de aprovecharse de la bondad de las personas, de cómo estafarte, de cómo quitarte el dinero y esta es una estafa que está siendo utilizada, la verdad, de forma viral. Y es que expertos en seguridad identificaron un video que está circulando por internet que ya tiene cientos de miles de visualizaciones, en las cuales se trata de un video donde aparece una niña, la cual asegura tener una enfermedad terminal, cáncer ya, saben a lo que me refiero. Y necesita donaciones para salir de esta enfermedad, para pagar su tratamiento, para poder salvarles la vida, para poder recuperarse. Y esto lo reveló la empresa de seguridad Abas, que es una de las más importantes en cuanto a seguridad, en cuanto a antivirus. Muchos de ustedes utilizarán este tipo de antivirus. En el video, la pequeña, vestida con pata blanca, relata su historia y pide que por favor la ayuden a enfrentar los gastos económicos, ya que este tipo de enfermedades usualmente requieren una cantidad muy fuerte de dinero. Y déjame decirte desde ahorita que se trata de un fraude, ya que los criminales llevan más de medio millón de dólares, aparentemente robados. Y esta niña dice que necesita un millón de dólares para su tratamiento, dice que cuesta mucho, que le ayudes, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo funciona este tipo de estafas? Y es que en el video, la niña pues obviamente va a tocar tu corazón, habla de una manera muy tierna. Y si tú estás viendo el video, inmediatamente te vas a sentir aconcojado, queriendo ayudarla. Y su nombre, aparentemente es Alexandra, Ariela, Bárbara, muchos nombres y depende de donde circula el video. Porque déjame decirte que este video ya ha sido traducido en muchos idiomas, ya se encuentra en inglés, español, francés, etcétera, etcétera. Y pues se han encontrado que estas niñas, ya les dije en idioma árabe incluso, también han detectado de diferente tipo de niñas, no solamente la misma. La cual pues circula, como están viendo en los videos, no solamente una niña, sino un niño. Y la verdad es que esto es muy triste en varias cosas. Aprovecharse de la bondad de las personas para conseguir un millón de dólares, las cuales al parecer ya llevan más de la mitad. No sé si la niña, como la hayan utilizado, como la hayan convencido, pues es una niña. Me imagino que los padres, familiares, estén coaccionando en este tipo de acciones. Y como les dije, aparentemente ya llevo unos estafados, unos 640 mil dólares, más de 12 millones de pesos. Es una cantidad muy, muy considerable, por las cuales dicen que incluso los videos ya llevan más de 10 millones de reproducciones a lo largo del mundo. Y aparte de lo estafado, la cantidad de dinero que se les da para reproducciones es bastante fuerte. Ojalá yo llegara a un millón, si bien les he perdido con mis videos, para que vieran la cantidad que se obtiene. Y aquí como se pudo observar que era un fraude. En primer lugar, todos los dominios fueron registrados últimamente. Eso está muy, muy raro. Después utilizan correos o direcciones raros, extraños, con terminaciones de Gmail, pero con una forma de crearse que no se ven nada reales. Los nombres son diferentes, pero el correo sigue siendo lo mismo. La dirección puede rastrearse hasta un complejo residencial en Jerusalén. O sea, están prácticamente pues agarrando dinero. No caigas en estas estafas, amigos, muchas veces, y aunque no lo creas, el cáncer es una enfermedad que, sobre todo en niños, se trata gratuitamente. Y en caso que requiera, el Estado los apoya bastante. Y pues una persona que esté requiriendo apoyo, donaciones, te va a pasar toda la información necesaria. Las hojas de los médicos, te va a pasar donde vive, cuenta acá. Incluso si quieres ir a visitarla personalmente y donarle, así es como se utilizan más bien las donaciones. Pero bueno, amigos, aquí damos la información día con día. Ya vamos a llegar a 10.000 suscriptores. Ya es gracias a ti. Suscríbete, comparte y nos vemos. Gracias.